¿Cómo estamos, niños? Bienvenidos. Una vez más, a inglés para el trabajo, chicos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo me les fue este día? Chicos, cuéntenme. Hola, hola. Rachel, estás en su camino, ¿verdad? Buenas tardes, Rachel. Buenas tardes, Rachel. Qué cosa. Qué pena voy a caminar. Apenas para llegar, dejaste algo así. Ya voy cabeceando. En el bus me logré dormir un rato. Te dormiste. Ay, pero bueno, venía un poco vacío. De verdad. Sí, logré venirme sentada porque normalmente me vengo parada. Ay, no, qué cansada, Rachel. Y podés dormirte en el autobús. Yo siento que ella no puede, aunque voy cabeceando así, pero no me puedo dormir. Lo siento. I can't do that. I don't know why. Siento que me voy a dormir. No, e incluso una vez. Bueno, vas a ver un comentario personal, ¿verdad? That's happened. Ya casi me estaba llevando por un poquito, como que me dieron despertate así. Y cabal estaba en la parada y ya iba a arrancar. Y yo, espera, espera. Entonces, no, desde esa vez tampoco. Ya no. Vengo cabeceando, pero no me duermo. No puedo. Sí, guaschergo. Y eso pasa cuando no se duerme. Sí. Cuando viene gente ya está para bajar. Ya. Imagínate, me llevan hasta acá te colocas. Ay, no. Qué terrible. Tienes de regresarme. Ya me imagino. Ay, no. Ay, no. Bueno, pero ni modo. That's happening. Qué bueno, pero qué bueno que ella está llegando a su casa, Rachel. Gracias a Dios. Se dio con bien. Ya, poquito. Hello, everybody. Hello, Brandon. And George. How are you? ¿Cómo estamos? It's one minute past eight. Hello, teacher. Hello. ¿Cómo estamos? Today is the last day, guys. How are you? I'm tired. You're tired. You work a lot today? No, I wake up at 3 a.m. Uh-huh. You woke up at 3 a.m.? No. Because I drive. I took my car to the... So you had to take your car to the... What am I kidding? Normally I... ¿Cómo se dice? I viajo. Normally I travel? Normally I travel in my motorcycle for traffic. pero hoy estoy viajando mi carro porque el carro necesitaba repel entonces me levanté a 3 de la mañana para no tomar el tráfico porque el tráfico, ¿verdad? sí eso es demasiado difícil, entiendo eso porque a veces me levanto a 3 de la mañana y voy a ir muy early, ¿verdad? ok, perfecto Cristina, ¿cómo estás? gracias a todos, Brando, por compartir tu experiencia ok, Cristina, ¿cómo estás? ¿cuál es tu día? ¿cómo te sientes hoy? ¿cómo se siente? good evening, Cristina good teacher good, excellent ¿cómo estuvo su día? chévere díame, yes ok, great qué bueno, Cristina me alegro que estuvo su día excelente eso es bendición, ¿verdad? ok, niños déjenme comentarles que este día es el último día que vamos a estar acá hoy finalizando el curso yo decía que terminaba mañana pero estaba equivocado ok ya no sé qué fecha estaba entonces ni modo it was one mistake and it was wrong, ¿verdad? because finish today today is session number 20 so that means today finalize this course ok and I'm glad to be here with you guys sharing the last session right Erika how are you? welcome high five teacher excellent Erika I'm glad to I'm glad to hear that also un gusto escuchar eso también ok perfect so guys it's four minutes past eight so we are going to wait one minute more and then we are going to start with the class I hope you have studied a little bit how was your homework tell me something you already finished I know that Rachel already finished also Brandon already finished Erika also already finished right Erika that's it ok perfect I hope the other ones also have finished for this date right so today I'm going to pass the grades to the list attendance right and Insta4 is going to check it soon right ok so let me tell you guys that this day we are going to see a new topic today we are going to talk about time clauses ok but first of all I would like to make a short review about what we were studying previously in the yesterday class right but for that I need you to remember to me right what we were studying because I tend to forget everything right you know who I am who I am right como soy how I am entonces este tienen que recordar la verdad que es lo que vimos el día de ayer a ver listen I am listening or I am kidding you esperemos que nosotros se puedan conectar no sé si habrá problemas con el internet pues muchas veces está lloviendo en ciertas áreas del país right esperemos que no sea la situación de los chicos right bienvenida Nancy good evening good evening teacher how was your day how was your day Nancy good excellent excellent salvador wilfredo welcome how was your day also hello teacher hello it's good it's good okay perfect great i'm great i'm great to hear that also that's genial escuchar eso es genial escuchar eso right it's great okay niños bueno como algunos pues pueden recordarme no sé si alguien quiere participar recordándome que es lo que vimos el día de ayer we were talking about what do you remember that or you need another review hello Edwin good evening he said if i went out okay so we were talking about conditionals right zero conditional zero conditional and also what present present simple present una estructura muy excelente the structure of the zero conditional is the word if plus simple present coma plus simple present right it's clear okay an example if rain right now i put on my coat okay my coat que estoy diciendo si llueve ahorita me pongo mi abrigo okay i put on my coat okay if i if i make a mistake i correct it i correct it okay yo lo corrijo okay if i buy a dress i'm going to dress all right or i'm going to what or i wearing wearing it right i'm going to wear a vestir verdad eso sería cuarto futuro okay if i buy a cell phone i use it okay yo lo uso okay so we were talking about that it was a cause and it was an effect or that cause or that action right so that is the zero condition of that is in present tense right is it menus entonces como veo que se simuló el tema de una manera pues provechosa right vamos a ir a lo siguiente entonces pero primero quiero pasar la lista okay antes de que se me olvide hello poblito how are you welcome good evening como me le fue poblito tired ah ok but we hope that you are going to rest later right va a descansar un poquito más tarde el día de mañana pues ya van a estar free guys y van a descansar un poquito más para que estén descansaditos al empezar el siguiente curso ok vamos a vernos denme un ratito ahorita les paso la lista ok let's start Alex Enoch Ramírez Salazar Ana Lizeth Pérez Colindres Ana Raquel Campos Ayala Brandon Alexis Velázquez Ayala Cristina Beatriz Rivera de Caravantes Daniel Ernesto ok Cristina Daniel Ernesto Ábrego Brizuela Erika Lizeth Ayala Ramos Fabiola Giselle Molina Saavedra Francisco Ernesto González Boquín Italina Castro Jennifer Guadalupe Rivas Rosales Jorge Alberto Lainez Díaz José Edwin Edwin Escobar Posada Jennifer George Edwin 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 Cargale Torres García Luis Eduardo Reyes Nancy Carolina Saldaña Membreño Presente 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 Nasi Nelson Bernardo Revillera Quintanilla Oscar Daniel Castillo Ramos Pablo Alberto Juárez Presente Santos Ramos Quintanilla Teballo Ramos Quintanilla Marjorie Let's see, today is September 5th, right, 2023, and our topic for today, as I told you before, it's time classes. For this, we have these vocabulary words, pretty sure, right, there's no more vocabulary, much vocabulary words, right, but there are some of them, right, for example, access, right, we have low on, even up, right, we have before, after, and as soon as possible, or as soon as, right, and what else? Tenemos until or till, right, tenemos once, okay, and what does it mean? ¿Qué quieren decir estas palabritas? A ver quién se la sabe o tiene alguna preguntita en cuanto a eso. You have any questions about the vocabulary words, guys? Chicos, do you have any questions? Okay, bye, tenemos assets, que son activos, right, activos. Let's see, we have a low on. Have you ever made a low on or asked for a low on? Exacto, restamo, restamo, muy bien, excelente. Even up. Where is even up? Where is even up? Where is even up? Even up. Aquí les suena even up. Yes, incluso hasta, right? Okay, before. You already know what is before, right? Before. Antes. Exactly, antes. After. Después. Después. Después, muy bien. As soon as. Tan pronto como. Oja, o lo más pronto posible, o tan pronto como, ¿verdad? Pa, 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 pa. Cuando decimos as soon as possible, lo más pronto posible, right? Ahí usted, pues, tiene el significado. Until. What is until? Hasta. Hasta, muy bien. Hasta. Puede ser de esta forma larga, puede ser abreviado, que es still, right? Once. Una vez. Una vez. Una, right? Una vez tú ya hayas hecho esto, vas a hacerlo otro, right? Así sucesivamente. Okay, una vez. So, let's see, guys. Vamos a ver. Let's repeat it. Assets. Repeat. Assets. Assets. Long. 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 So, now. Even up. 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 Before. 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 After. 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 As soon as. As soon as. So, after. Um, until. 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 Or till. Once. 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 Okay, so what are time classes? It says that a time classes is a dependent clause that begins with a time of work. For example, we have when, after, as soon as, etc., right? And also say that time classes follow their own special rules for tense combinations, right? Depende, acuérdense que la time class puede ser en pasado, puede ser en presente, puede ser en futuro, ¿verdad? Etcétera, etc. Depende de la necesidad, así es la combinación que tiene cada una de ellas, ¿ok? So, let's see some of them. Time classes, ¿ok? Time classes is also when, every time, while, as soon as, after, before, until, till, for, since, once, as, by the time, whenever, etc., etc., ¿verdad? ¿Y qué son en brief? Son todas aquellas que nos dicen en qué tiempo pasa una acción, ¿verdad? Esa es la time classes, la que nos dice en qué tiempo pasa la acción, ¿ok? And for this, we have some examples, guys. We have examples with the time classes when. ¿Y qué significa cuando, ok? So, let's see some examples. I'm sad when I'm not with my family. I'm sad when I'm not with my family. Yo estoy triste cuando no estoy con mi familia, ¿ok? Also, we have another one with when. When I'm bored, I always see a movie with my mom. Cuando estoy aburrido o aburrida, siempre veo una película con mi mamá. ¿Ok? Also, we have after. After, después o después de. That's the meaning. I bought a car after I won the lottery. Me compré un carro después que me gané la lotería. Also, we have after I graduated from college. I got a good job. Después de que me gradué de la universidad, conseguí un buen trabajo, ¿right? Also, we have before. Before means antes o antes de. Let's see some examples. I did homework before we went to the party, ¿right? Yo hice la tarea antes de irnos a la fiesta. O de que nos fuéramos a la fiesta, ¿ok? Before I had this modern computer, I had a very old one. Antes de que tuviera esta computadora moderna, tuve una muy anticuada o muy vieja. Also, we have the time clause or the word that expresses the time until, hasta o hasta que. ¿Ok? I did not believe in love at first sign until I saw you. ¿No creí en el amor a primera vista? Hasta que te vi. ¡Uh! ¿Ya ve? Se enamora el hombre. I would not help you until you apologize for what you did. No te ayudaré hasta que te disculpes por lo que hiciste. Until. Or you can use till, ¿right? Si no quiere decir until, usted puede decir till, nada más, ¿right? As soon as. What's the meaning? Tan pronto como, ¿right? I will call my boss as soon as I have the report. Voy a llamar a mi jefe tan pronto como tenga el reporte, ¿right? Let's see another example. As soon as she arrives, I'll tell her about the party. Tan pronto como ella venga, le diré o le contaré acerca de la fiesta. ¿Ok? Also we have the time clauses or the conjunction, ¿right? While. Mientras. ¿Ok? I'll mop the floor while you cook. Voy a trapear el piso o trapearé el piso mientras tú cocinas. ¿Ok? She was reading, riding her bike while I was playing tennis. Ella estaba andando en su bicicleta, ¿verdad? Mientras yo jugaba. ¿Ok? Ella estaba montando su bicicleta mientras yo estaba jugando o jugaba. Ok. Perfect. So, déjame decirle que estas palabritas también que nos expresan tiempo se llaman conjunctions. Y son para formar las time clauses. Esas son las time clauses, es toda la oración que contiene una palabra referente al, al tiempo. ¿Ok? Or conjunction. ¿Estoy bien? ¿Preguntitas? ¿Teacher? Tell me, Alex. These are connectors. No, they are conjunctions. Time clauses can be at the beginning, in the middle, and even at the end. Ok. Connectors are the ones that are called also linking words. For example, and, also, after, after that, then, later. Sure, right? Those are words that are connected sentences, right? In a paragraph. Or in a radical. You can use that. Those are connectors. But these are actual junctions. Ok. Perfect. ¿Preguntitas? ¿Quieren ejemplos? Examples? Ok. Let's see. Oh, sí, brother. Si nos ha tirado más tarde, dijo Alex ayer. Hoy lo voy a tirar más. Ok. Si tienen preguntitas, please, tell me. Tell me. Oh, no, dice. Hoy no está Daniel por decir. Oh, no. Oh, no, dice. No questions. Ok. Perfect. So, let's do it. Vamos a hacer. Unos ejemplos, chicos, utilizando las conjunctions o las time words en otros términos, ¿verdad? Tenemos when. Tenemos before. Tenemos as soon as. Also, we have while. We have once. And also, we have until. Or till, right? If you want to use the contractions of until, right? After also, right? So, think about a sentence. I'm going to show you a word or a conjunction or a time word. And you are going to make sentences using this word, okay? And then you are going to write it down at the chat of the meeting, okay? In that place, you are going to write it down. Is clear? Perfect. Good. Excellent. Vaya. Voy a dejar de compartir un ratito. Y vamos a la frase. Okay. Let's see. Let's see. Vamos a ver. Okay. Perfect. So, it is this one. This is the first one. This is for all of you guys. Before. Okay? Think about that. Okay? Before. Before. Antes, right? Okay. 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 I'll start. ват-ack. Okay. Okay. Bye. Bye. ok, let's see the first one I'm going to do the cleaning before my mom comes, ok, excellent that's the way, remember that you can use it in the past, in the present and also with future se puede, ok hello Daniel, welcome oh no, ya está la hora buena the practice time I need the explanation ya la madre otra vez Daniel, no se preocupe no worries ok, dice Pablito, before going to work I had to tidy up my house, ok tienes que limpiarla, right sacudirla y todo pero super limpio nítido si no, mire coja el cincho cuando llegue ok, perfect excellent you call me before you go you what? you call me call me before you go, right? you call me before you go oh, ok, perfect you call me before you go, right? oh, before I go I go out, right? you said before leaving I have to ask yes, you're right Alex Alex okay I know Alex yes, Brandon yes, Brandon sí, es Alex es que abajo está Alex Alex, before that before that anything the name is first ah the name is before before the last name, right? puede ser el nombre es antes de de el apellido that's great before I leave in I had to ask for permission, right? to whom ok I don't know, right? dice before I see before what? before I see you I go to the park ok before I see you I go to the park, right? antes de verte me voy al parque primero, verdad? a spoiler yes ok perfect Cristina excellent que más? who else? niños make the sentences please it's important that you practice and that's great ok let's see the number two, right? and for that dice I brush my teeth before going to sleep yes you're right excelente Erika así es let's try first name before that last name the name is before the last name right? it could be right oh sorry ok perfect remember there's time classes right before going to work I had to breakfast excellent Nancy that it is Alex the name is before the last name ok perfect excellent vamos a ver as soon as ok tan pronto como right tan pronto go ahead guys think about it dice I have to return home as soon as possible excellent así es Brandon congratulations you're on your way right nice who else? Pablito dice as soon as class is over I gotta sleep ay no Pablo que malo hasta la cámara quitó ya vas a ver malo ya vas a ver dice la próxima broma esa broma ok me voy a decir de palito one more please pero mire lo pone con el pasado es no tan cierto entonces quiere decir que va a ir a ver televisión lo va a matar a dormir dice Erika ok I will send you the report as soon as possible excellent Erika class for you excelente that's the way another one please vamos chicos Cristina I'll be back as soon as I can excelente Cristina that's the way yo volveré lo más pronto que pueda right excelente vamos chicos you can do it me lo voy a poner aquí miren para que lo estén viendo para tenerlo ok dice George as soon as it's it'll be there ok estaré ahí lo más pronto que pueda right it'll be there I'll be there ok as soon as it's as soon as it I'll be there as soon as possible also right could be right ok Pablo as soon as I finish model 4 I will enroll in model 5 and I hope to have Roxana sotich ajá te están quemando ya te voy a poncho yo ok son bromas as soon as I watch tv I will cook excelente that it is esa esa si me gusta esa si me gusta también Poblito hoy sí ajá ok dice I have to see you as soon as possible oh random as soon as possible right desesperado lo tiene ok perfect good excelente vamos niños as soon as possible ahora soon as right vamos a ver qué más ok next vamos a ver quién es ok Alex I finish the homework as soon as possible also right también pueden decir I have to complete the homework in the platform as soon as possible right I finish the homework as soon as I can also I have to get back to the party as soon as possible y porque se fue pues y tiene que regresar dice ok perfect next Rachel Daniel right miren hasta party va a ser brand ok perfect vamos con la tercera entonces chicos because because it's time as soon as you arrive you call me please as soon as you arrive please call me also right as soon as arrive you home please call me excelente Rachel that's great vamos con la siguiente chicos vamos con la palabra ok ok until hasta ok until or till right if you want to use the abbreviation it's ok until until vamos a ver hasta que te vea no me voy de aquí dice Nancy hasta que te vea I will connect the camera until the last minute ay no que malo hasta lo último me esperaron que bárbaro I sleep until tomorrow excellent Alex that's the way congratulations I sleep until tomorrow no va a dormir Alex ahora more or less vamos niños vamos vamos who else until hasta hasta que te vea tal tal cosa I can move from here until I see you right no me voy a mover no me puedo mover de aquí hasta que te vea right or I can't I can't make the homework until I receive the class right maybe right hello hello how are you work until tomorrow ok I have to work until tomorrow excellent great I sleep until tomorrow right ok Pablo I will not give up until I reach my goals oh se inspiró Pablito que buena oración es no se va a rendir hasta que pueda cumplir sus metas excelente congratulations for that me gusta esa oración we will finish the party until 6 a.m excellent that's the way also George until now but what George hasta ahora que what ok I I could connected to the meeting until now right puede ser me puede conectar a la a la what a la reunión hasta ahorita cuando no tiene problemitas también until when the class is over I can't watch ok I can't watch TV verdad yo puedo ver tradición until the class finish right I can't watch TV until the class finish excelente I won't stop practicing until I can speak right que pueda right ok muy bien excelente no dejaré de practicar hasta que pueda hablar English right awesome ok perfect excellent vamos nobody else ok let's see what this works once once una vez que right until you come back I will feel complete ok I will feel complete until you come back me me completa hasta que tú regreses ay que inspirador Christine que bonito a ver quien se lo dice dice ok Christina until you come back I will feel complete excellent that's what once I have a dog una vez que yo tenga perrito una vez que yo tenga perrito yo voy a cuidar de que de él right una vez que empiece a aprender inglés yo voy a empezar a hablarlo ok nadie la tiene nobody stop her right stop you also right I eat pizza once a month una vez al mes right ok perfect George until now I can rest ok perfect hasta ahorita puedo descansar hasta ahora I can rest until now right you can use that order also right nobody else with once once I finish this course I'm going to enroll to the next one right una vez termine este curso me voy a inscribir en el siguiente right could be an example right vamos a ver who else nobody else vaya y la última chicos la palabra while or the conjunction while once classes start I won't miss any classes okay perfect excellent Paulito while I have my while dinner I I listen music okay I have my dinner while I'm listening to music okay yo 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 ceno mientras escucho verdad música muy bien excelente excelente who else I will give up while I'm alive okay perfect excelente yo no me voy a dar por vencido mientras esté vivo okay perfect excelente oración Alex Alex vamos a ver que más who else vamos Christine otra otra oración inspiradora vamos Daniel you can do it also vamos niños while speak English I'm learning more okay mientras yo hablo inglés aprendo más okay son dos acciones right y esta las una generalmente estaba en medio de las dos time clauses right de las dos clauses I drink a cup of coffee while I work excelente Erika that's the way muy bien yo me tomo una taza de café mientras trabajo excelente vamos la última the last one please go 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 I listen to music while I driving excellent that's the way yo escucho música mientras manejo entonces chicos son algunos ejemplos de cómo utilizar last conjunction o last time words en este caso when while as soon as after also until once before what is it all as soon as possible etc etc right so those are some examples that you can use in your day life right okay so let's see a practice right let's see and approach 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 let's let's open this okay and let's in video or now I feel so bad yesterday because you say no teacher I'm going to the press be the press right because we get eight we get seven right and if you can see it's a zero so that eight one nine right bueno vamos y sure no pueden ver después la práctica solo voy a cenar vaya ya leo biótica ¿Hola? Ya la envió. Sí, ya la envié al club. Ahí está. Esa es la última. Ahorita les voy a mostrar qué es lo que van a ver. Vamos a ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hola. Perdón que me conecté ayer, pero aquí se fue la luz y el internet se arruinó. Y ahorita estoy conectada con el internet del niño. Hasta donde me dure. Ok, perfecto. No hay ningún problema. Gracias por notificarnos. Sí, a veces son cuestiones que no podemos hacer nada de nuestras manos. Ni modo. Sí, pero puede ver el video y hacer la práctica. Si usted gusta, las puede enviar para que usted pueda tener la práctica. Bueno, amigos, entonces acá. Before, after, or when. Estas son las únicas que vamos a utilizar. Solo va a elegir la opción que más convenga en el espacio en blanco. Vamos a elegir la opción. Ok, cuando se terminó, solo va a elegir la opción. Ok, por ejemplo, vamos a decir, ¿Cuál es la mejor opción? 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 ¿Cuál sería mejor? ¿Después, antes o cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuándo? ¿Cuándo? 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 ? Exacto. This is the best option, right? So, and those are the examples that you are going to continue doing, right? You are going to fix the spaces in blank, or you are going to fill in the spaces in blank with the best option, before, when, or after. Thank you. Thank you. The raining is coming, guys. The rain 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 is coming. The rain is coming, guys. The rain is coming, guys. The rain is coming, guys. Gracias. Okay, before we got the party we put on our customs, right? Okay. I guess. Okay. So let's see who is going to send, what? The first one? Okay. Alexis Velasquez. Okay. Alexis Velasquez. 10 of 10. Congratulations, Alexis. Excellent. Vamos, Brandon. Congrats. Salvador, Salvador, don't show the answers. Yes. Okay. Excellent. Congratulations, also. 10 of 10. Look at this. Easy, right? Ese se pudo, miren. Who else? You have people who are dovating looking for the questions. They're ready. Those are the other words. Why? Gracias. 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 Schematical, George, okay. 8 of 10. Excellent, George. Congratulations. Congrats. Gracias. 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 OK, Christine. Let's see Christine. Christine. 10 of 10. Congratulations, Christine. Uno más, chicos. Lo chequeamos. One more. Who else? Who else? All right. Who else? A half. Hola Icta, ok, great, 9 of 10, excelente, congratulations, congrats ok, so let's see, volunteers that can help me, ok, the first one is when they want to throw the party when the Super Bowl is on TV, right number two is before, when, or after, we go to the party when we put our customs, yes, customs, these phrases, right volunteers, ok, before we go to the party, we put our customs, number three, let's see, number three, when, after, or before what, okay, when I, when we arrive to the festival, we meet our friends there, right, ok number four, I always buy gifts for my family, when, after, or before, before I visit them number five, day lunch, fireworks, works, the police issues are fine, it was forbidden, when, after, or before after day lunch, fireworks, the police issues are fine, it was forbidden, right, so number six, we went home after, 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 or before, after, after, or before, after, after, after the big celebrations party, right ok, ok, perfect, ok, number eight, I always have a great time, after, before, or when, 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 when I meet with my friends, when I meet my friends, excellent, number nine, who is number nine, please can I read after they finished their performance, they took pictures with their fans, ok, perfect okay, who is number 10, number 10, who reads number 10, who read number 10? we went on a dragon to bed, after getting home from the festival excellent, that's the way, thank you so much So, let's check it Ok, look at this 10 of 10, right? So, you are pretty good at that, right? Congratulations to all of you guys Bueno, niños Entonces, eso es, ¿verdad? Las time classes están formadas por una conjunción O una time word Una palabra que dice Cuando se da la acción ¿Verdad? Que se está haciendo Por ejemplo, decíamos que era When, after, before, as soon as possible, until, once, etc. Hay más, ¿verdad? Hay más, es algo real, ¿verdad? Pero en este caso solo hemos tomado esas completas Ok, so, let's open the manual Ok, so, let's see in page 41 48 or something like this To find a mistake Guys, it's start raining right now Ok, it's start raining It's a slight of it Starts raining What, Pachi? Vamos a ver Vamos a ver dónde están Vamos a ver esto Para acá Creo que es el poro El día de ayer, chicos Nos quedamos en esta parte, right? Eso ya lo sigo Ahora vamos a la siguiente Que es Now, first, start raining Aquí So, por ejemplo, you're going to work So, keep the Sonra It's that Use the You see the And the And the If I will wake up late ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Vamos a ver, dice, when she pays her bills sometimes, she doesn't have to pay extra money, okay? When she pays her bills on time, she doesn't have, doesn't have, doesn't have, okay, extra money, okay? Perfect. Excellent, Cristina. Así es. ¿Quién me hace la número cinco? ¿Quién me hace la número cinco? ¿Quién me hace la número cinco? It's raining a lot. I don't have a good signal. It's raining a lot. I don't have a good signal. It's raining a lot. ¿Quién me hace la número seis? ¿Quién me hace la número seis? La número seis. ¿Quién me hace la número seis? Decesan, gracias. ¿Quién me hace la número seis? Gracias. 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 ¿Qué es la mejor opción que hay aquí? En el centro, ¿qué es la mejor opción? Gracias. ¿Qué es la mejor opción que hay aquí? ¿Qué es la mejor opción que hay aquí? ¿Qué es la mejor opción? 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 Gracias. 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 el ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Les comentando en el WhatsApp que vamos a llenar esta orden de compra, pero con su propia información. Puede ser de su compañía o si no la hay, pues podemos inventar el nombre de la compañía, el número telefónico, la dirección, quién es el vendedor, verdad, quién es el que compra, la orden, el número de orden de compra, la fecha el teléfono, la dirección ¿verdad? Y luego vamos con los detalles. Detail, dicen Quantity, cantidad Uniprice, el precio y formidad, el total ¿verdad? De productos que ha pedido ¿verdad? Y qué es lo que él ha comprado acá. Vamos a ver Excelente Ok, perfect Ok, excellent Quantity, 6, Uniprice Ok, perfecto, excelente Alexis. Congratulations Así es. Thank you so much. Vamos a ver las otras chicas, vamos chicos no nos rindamos, don't give up Try it Tratemos Excellent, thank you Alexis Thank you Gracias. Gracias. ¿Quién más? Vaya, niños. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá, chicos, porque es tiempo de pasar la encuesta. ¿Ok? La voy a mandar al WhatsApp Group, aunque ahí ya la tienen, ya tienen el link, ¿verdad? Lo mandaron hoy por la tarde, chicos. Aunque se me olvide porque necesitamos pasar la encuesta, pero yo siempre la voy a mandar al chat de la Mirin también y al WhatsApp. Necesito que la hagamos, ¿verdad? Después de hacerla, usted me va a tomar captura y me la va a enviar con su nombre completo al WhatsApp, ¿ok? Por favor, no olviden de eso. Voy a mandar el link ahorita, chicos, y empezamos. Espero que todos la puedan hacer, por favor. Si están por ahí, es empezar a hacerla, please. Voy a mandar y voy a mandar la información que usted va a poner, aunque en el WhatsApp también está para su pregunta y respuesta de en cuanto a qué se va a poner ahí. Permitan un momento, chicos, ahorita les paso la encuesta. Sí, es ahora. Hola. Hola. Sí, estoy diciendo que yo estaba equivocada. Pensaba que mañana va a ser el fin del curso, pero es hoy, ¿verdad? So, I noticed when they sent me the message, ¿verdad? I'm sorry, but I would like to stay another day with you guys. Por eso, me gustaría estar otra vez, otro día más con ustedes. Por eso es que lo hice. I'm just kidding. No, bueno, ahorita, ahorita ven bien, niños. Empecemos siempre, la verdad, que recordarles que deben hacerla y luego poner su nombre completo, ¿verdad? Y mandar captura. ¿Todos estamos ahí, chicos? Ya. Yes, please. Yes, teacher. Ok, perfecto. Vamos a llenarla. Bueno, primero que todo, todas las generalidades, ¿verdad? Ingresen el número completo de orden de inicio con guiones y plecas. Será proporcionado por el proveedor que puede pegar. Vamos a ver si lo han proporcionado, chicos. Importante, porque no lo tenían. Pero vamos a ver acá está. Orden de inicio, sí, acá está. Ahorita se las envío a ustedes, ya también la tienen, pero lo voy a enviar por aquí. Orden de inicio y lo voy a enviar también al WhatsApp, ¿ok? Ahí está, orden de inicio. Luego vamos con el nombre completo, ¿verdad? Por electrónico suyo, número de celular, sexo femenino o masculino, departamento de residencia, ¿verdad? Ahí usted le da clic en la flechita y le van a ofrecer las acciones para que pueda seleccionar. Luego, luego el municipio de residencia, la empresa en donde usted trabaja, ¿verdad? Que es algo muy esencial, por eso tiene un asterisco rojo. Nombre del proveedor con el que se capacitó, ¿verdad? Que en este caso es, ya les voy a mandar el nombre también, para que lo podamos copiar y pegar. Nombre del proveedor. Sería inglés corporativo, teacher, ahí aparece. Sí, ese es el nombre, el proveedor con el que se capacitó, inglés corporativo, regal y con la máxima, BSA, de su nombre. Si quieren pueden pegar y copiar, copiar y pegar. Ahí aparece, ya solo es seleccionar. Ok, perfecto. Luego, después de eso, ¿verdad? Nombre del curso, ¿verdad? Vamos a ver el nombre del curso. El nombre del curso es inglés principiante módulo 4. Otro lado del iPad tiene. También, también hay. ¿De usted más o menos? Sí, ya está pidiendo. Dale, dale. Ok, ahí tenemos. Si no estoy mal, ¿verdad? También está la fecha de inicio, la fecha de finalización del curso, ¿verdad? ¿Dónde dice el nombre del curso sería? Inglés corporativo, ¿el nombre del curso? Ajá. Ah, ok. Sería inglés principiante módulo 4. Ahí se los envía en el chat de la mire y en el chat de la whatsapp. Para que lo puedan hacer. Ok, perfecto. Ahí en el literal número 15, ¿verdad? Usted puede mencionar que a otros cursos también les gustaría tener, ¿verdad? Para escribir algo que sí les gustaría estudiar, ¿verdad? Medio, evaluador, calculación, etc. Y abajo, pues, tenemos los comentarios. Si ustedes tienen, pues, pues, pueden llegar. Después de eso, me le van a dar enviar. ¿Verdad? Me le van a dar enviar. Y luego, pues, le toma captura y me le pone el nombre completo de usted. Me lo manda al whatsapp. Please. Me lo manda al hospital. ¡Verdad! Dicho la verdad es que en el código del inicio solamente es el número, no A y la C, no, ¿verdad? En el código de inicio, el fecha de inicio. No, en el código, en el... Ah, en el orden de inicio, sí, como no, todo completo, tiene que ir, sí. Bye. Gracias. Vamos a ver. ¿Quién es el primer? Ok, excelente. Muchas gracias, Brandon y Alexis. No escuché si era de poner AC en el código de inicio. Sí, así tiene que copiarlo tal y como está ese salvador. Cópialo y péguelo para que ella no tenga ningún problema. Cuando terminamos le damos enviar, vea y de ahí mandamos la captura. Sí, así es. Dele enviar, toman la captura y me la mandan al WhatsApp con su nombre completo. Ok, thank you so much, Salvador. Thank you, Karen, Arely, also. ¿Qué más, chicos? George, thank you, George. George, thank you so much. Who else? Let's see. Vamos a ver. Pablito, thank you. Jennifer, also. Thank you so much. Thank you, thank you, guys. ¿Qué más? ¿Me falta? Rachel, excellent, Rachel. Thank you so much. Alex, also. Alex, Ramírez, thank you so much. Alex, Cristina, thank you so much. Also, Edwin Escobar, thank you so much, Edwin. ¿Qué más, chicos? Vamos a ver. ¿Qué más falta? Vamos a ver. Let's see. Let's see. Nancy, are you there? Yes, teacher. Casi termine. Ah, okay. Thank you so much. Espérate, amor. Te voy a pedir, Emma. Gracias por aceptar, Karina. Y porque he traído la mochila aquí, hijo. Erika, thank you so much. Icta, thank you so much. Que puso pasador, ve a mami en la puerta. ¿Qué más? Who else? Eduardo Reyes, muchísimas gracias, Eduardo. Thank you so much. Daniel, excellent, Daniel. Thank you so much, Daniel. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Catorce, okay. Estamos 16. Me faltan. Me faltan, me faltan. Puedes. ¿Qué me falta? Uno me falta nada más. Y además. Bueno, Miguel, Erwin, Eduardo Reyes, de la mando. Jorge Alberto ya la mando. ¿Qué más? Salvador ya la mando. De la cuarta. Cristina. Erika ya la mando. Oso. Ok, thank you so much Nancy Excelente, thank you Bueno, amigos Ok, so let's continue La pasé ahorita porque se me estaba olvidando No voy a hacer Se va a la clase y no la vamos a hacer Así que mejor Hacerla antes Bueno, seguimos Miren, ya se calmó el agua Así podemos escuchar Bueno, estábamos llenando lo que era la order De compra, ¿verdad? Vamos a ver La orden de compra, chicos Ejemplos, ¿quién quiere participar? ¿Quién quiere decir cómo está estructurada la orden de compra? Guys Chicos Volunteers I feel alone Ok, I feel alone guys It's the last day Vamos niños Tengo datos Con datos que se han comentado Porque se fue la luz acá Y no es muy buena la disección de aquí Entonces Bueno, estoy a oscura ahorita Por eso no he podido Estar normal en la clase Ah, ok, perfecto Alex Gracias por notar a mí No worries Eso pasa, no se preocupen Ok, vaya, vamos a tenerlos aquí Veo que no quieren Ya están un poquito cansaditos Se viene el agua de regreso Ok, vaya Comentarios chicos Acerca de cómo vamos a ocupar Las time clauses O las conjunctions O las time words Preguntitas Preguntitas So far No Ok, comentario Acerca del curso This is the last day Podría revisar las notas Para ver cómo Ok, perfecto Ahorita se las muestra ¿Alguien más Si desea ver las notas No Yo Por favor Vaya, ahorita se las muestra Vamos a ver Están Hey, nice Guys I like that 100% Right Vaya Vaya, miren Así estamos Rachel Así están sus notas Vamos a poner esto por acá Acá están Mire, tenemos Rachel 100%, 100%, 100% 100% Y pasó su curso Con un 10 O 100% Igual Alex Lo mismo 100% Pasó su curso Brandon Alexis También Cristina También Daniel Ernesto Pasó el curso Con el 100% También Erika Lizeth Ayala Tiene un 100% ¿Verdad? La nota final O sea, un 10 Francisco Ernesto González También Lo pasó Pues con 9 9, ¿verdad? Redondito Italina Lo ha pasado Con 9 También Acuérdense Que usted puede Modificarlo ¿Verdad? Si usted quiere Llegar al 100% Métase Donde usted Tiene Menor puntaje Y lo sube ¿Verdad? Corrige el error Que ha tenido Y pues eso Le sube al 100% ¿Ok? Jennifer Guadalupe Rivas También la pasaba Con un 9 Chicos Jonathan Guzmán Pues no sé Quién era Jonathan Guzmán Porque no sé Para eso El mismo Jorge Alberto Lainez También la pasaba Con un 100% Edwin También Karin Me la pasaba Con 8 Karin Agri Torres Recordemos Que usted puede Modificar La nota Si quiere Luis Eduardo Reyes Una pasaba Con un 10 También Nancy Saldaña Pues Tiene 100% En la primera 100% En la segunda 28% En la tercera En la cuarta Título En la tercera Un promedio Un promedio de tareas De 5.7% El Mid-turn Lo tiene con 9% Y el final No me la ha realizado Este Nancy Hay que revisarlo Please También las otras tareas De la semana 4 Y la semana 3% Para que le pueda Segurle el nuevo A Revillaga También Tiene el 100% En la primera 84% En el segundo En la tercera No tenemos nada Chicos Y en la cuarta Tampoco Y en Newtzer Tenemos un 50% Y en Final No lo hemos Hecho Todavía Hay que hacerlo Chicos Tienen todavía Oportunidad Pablito Tiene Un 100% En total Me la ha pasado Con 10 También Salvador Me la ha pasado Con 10 Y ahí estamos Todos Chicos Eso es todo De las notas Que tenemos Hasta ahorita Miren Y usted Lo hace Con 99% 99% Verdad Los chicos Que tienen Ah Aquí está El final 99% La pasó Con 9.9% Pero si la aproxima Daniel Al 100% Vigdalina Con 95% Ernesto Vamos a ver Con 86% Jennifer 95% Y Karen Con 83% O sea 8.3% Luis Eduardo Con 99% Pero se le Se le Aproxima También ¿Verdad? ¿Qué más? Tenemos A Revillaga Quintanilla Pasé con 2.9% No me lo Pasó Pues ahorita No me lo Pasaba Pero puede Modificarlo Ahora ¿Verdad? 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 Solamente Comentarle Que ha sido Una experiencia Nueva Con usted Bien Diferente Pero muy Bonita Gracias Por todo Gracias Cristina Fue un placer Estar con usted Y que Le pude Ayudar En algo Pues Nosotros sabemos Que no somos Perfectos ¿Verdad? Siempre hay algo Ahí Siempre Pero nos hemos Divertidos En el proceso De aprendizaje Está la Teacher Afe Ok Ok A veces No nos ha funcionado La platform A veces No ha funcionado El ejercicio Pero ahí estamos Para servirle Siempre Y cualquier pregunta Pues ahí estamos A la orden Bien Comments Guys Ahí estamos Gracias Teacher Por habernos Aguantado Este módulo Thank you so much Of you Esperamos que nos Sigue dando El módulo I hope so too Right Primeramente Dios Pablo dice Yes Ay No se me olvidó De ser resentida Son bromas Son bromas Pablito Sé que no estaba Haciendo por el ejercicio Ni va a dormir ahora Pablo Se va a quedar Viendo películas Alguien más Que quiera comentar algo Muchas gracias Ok Muchas gracias Muchas gracias A ustedes también A ustedes también ¿Alguien más? Un gusto De haberlos conocido a todos A todos nuestros compañeros A usted Muy buena enseñanza Gracias Y yo por ahorita voy a pausar En lo de inglés Pero seguimos con otro curso Fue un gusto Muchísimas gracias Jennifer Y pues siga adelante Y pues siga adelante No se queda atrás Necesito tener un inconveniente ¿Verdad? Pues Pero después Trate la manera De seguir Y recuérdense que Y pues no tenemos La toalla Sigamos adelante Todos los ejercicios Tienen su apariencia Al final Y pues los motivos Que sigamos ¿Ok? ¿Alguien más? Nancy Hola Este Muchas gracias Teacher Creo que Hemos aprendido bastante Nos ha costado un poquito Pero Este Ahí vamos Echándole ganas Primero de Dios Nos vemos en el otro curso Bien hecho Qué bueno Que va a seguir Nancy Las de lositos No tenemos la toalla Vamos Vamos Sé que se va a ver Mucho Por eso Son varias No more Miau Miau No more Miau Miau Sí Como no It works No more Miau 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 No more Muchísimas gracias Por la paciencia No me podía Conectar Con la cámara Ni el micrófono No me dejaba Gracias Por todo Y Y que Diosito Me la bendiga Y le siga dando Esa sabiduría Para que Siempre la paciencia Con todos Los que siguen Ok Gracias Mucho Y Un abrazo A la distancia Gracias 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 salió y pues nada en el momento más de los extranjeros ganas de la futura verdad que todo lo que se les da al día y me agradezco es que todos más y bendiciones siempre Gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Y la verdad que sí, hemos aprendido. Bueno, de mi parte personal, se siente que he aprendido bastante y la forma en que usted nos ha explicado cada tema. Gracias. Bueno, pues, hay un caso con los clientes, que es un placer en mi escuela, pensando que estamos haciendo las cosas, porque estamos marcando el conocimiento que puedes aprender. Como les digo, no somos perfectos, pero todos los días es de aprender algo. ¿Ok? Muchas gracias. He aprendido ustedes. Pues ya se ha aprendido y yo también he aprendido ustedes. Que bueno, por eso, los felicito a todos. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima vez. ¿Ok? Nos vemos que estamos en la siguiente vez de con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche, chicos. Gracias. And we'll see you next time. Good night. Good night. Good night. Good night. See you later. Good night, teachers. Good night. Good night. Good night, teachers. See you. Good night. Thank you so much. Good night, teachers. Bye. Bye. Ya no pasó la lista Ya no Ahí se los posto Mientras estaban trabajando Yo estaba de traviesa poniendo la lista Ya no pude conectar la cámara Porque estoy en lo oscuro Gracias Tícher Gracias por todo Gracias por su personalidad La vamos a extrañar Gracias por todo el apoyo Que nos dio Quiero verla pronto En otro curso Bendiciones Y no vamos a hacer protes Mínimo veces Hasta luego compañeros Espero verlos nuevamente en otro curso Bendiciones A ver Esperamos que sigamos los mismos No puedo salir de la clase ¿Qué pasa? No puedo pasar mi tele Gracias.